Música Señor Amor, Nuestros pecadores Señor Amor, Nuestros pecadores Señor de la Concepción Proceder a tu pueblo Con tu Santa Bendición Señor Crucificado Señor de la Concepción Proceder a tu pueblo Con tu Santa Bendición Señor Crucificado Señor de la Concepción Proceder a tu pueblo Con tu Santa Bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu Amén hermanos y hermanas bienvenidos a esta misa y el retorno del Señor de la Ascensión esta Eucaristía le ofrece sus devotos Niña Sofía Guamacatau y sus papillos Dios mío y su esposa sabiendo que somos seres humanos que somos pecadores vamos a pedirle a Dios perdón por nuestras faltas le decimos juntos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María a los ángeles a los ángeles y a ustedes hermanos y que sea por mi ante Dios nuestro Señor Dios que es todo poderoso tenga misericordia a nosotros perdone nuestros pecados por miedo a la vida eterna Amén de nosotros en piedad Cristo en piedad de nosotros en piedad con Dios con Dios con Dios con Dios en razón benditos a venid tu perdón y tu perdón con Dios con Dios con Dios Señor 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 ¡Gracias! 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 Te lo pedimos, Señor. Por las almas olvidadas en el purgatorio, roguemos al Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestro amor y gracia que está de paz El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre de todo poderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Para la gloria y gloria de su nombre Para nuestro bien y entre toda su santa iglesia Acorde Señor en tu bondad las ofrendas de tu familia Para que bajo tu protección No pierda los dones ya recibidos Y alcance los eternos Te pedimos por quienes ofrecen en su eucaristía Tú de modos, niña Uribe, Sofía Román Ataba Sus papitos, Teofio Ataba Garriazo Y Sofía Golo Inés Borges Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno El cual después de su resurrección Se apareció visiblemente a todos sus discípulos Y ante sus ojos fue elevada a siempre Para hacerlos partícipes de su divinidad Por eso con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se reporta de alegría Y también los colos celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Tú eres en verdad paz Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Cristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Las vivas y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrecen tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Dijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendí Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo momento Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendí Y lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre en alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Hombre libre del recado Y protegido de toda la salvación Mientras esperamos la gloriosa vida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que viviste a tus apóstoles La paz del templo Mi paz al pueblo No tengas en cuenta Nuestros pecados que son muchos Sino la fe de mi iglesia Y conforme a tu palabra Conceda la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con el Espíritu Como hijos de Dios Compartimos un saludo de paz Mucha patria a tus cantos Que te he cantado Que es muy bendito y amor Con la salvación Y alguien de los hombres Hasta moriré Que estén en las tierras De lo que ya no está Unidos todos cantemos Viva el Señor Unidos todos viviendo Queremos una paz Viven una paz Hermanos Viven una paz Viven una paz Hermanos Viven una paz Amén. 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 María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener siempre presente el ejemplo de María, que aceptó la muerte de su Hijo como un gran misterio de salvación. Ayúdanos a vivir con la mirada orientada al bien de los otros y a morir en la esperanza de la resurrección. Amén, conscientes de no estar nunca solos, ni abandonados por Dios, ni por María, Madre buena que se preocupa siempre por sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tienen el placer de acompañarte en tu santo recorrido. Así mismo, te rogamos, bendice nuestras manos para que con honestidad podamos llevar a ver esas palmas. Oh, Señor de la Ascensión, humilde pastor, escucha a tu pueblo. Oh, Señor de la Ascensión, humilde pastor, escucha a tus hijos. Todos tus hijos te cantamos, con mucha fe y esperanza, todo tu pueblo hoy te canta, con alegría y devoción. Todos tus hijos te cantamos, con mucha fe y esperanza, todo tu pueblo hoy te canta, con alegría y devoción. Oh, Señor de la Ascensión, humilde pastor, escucha a tu pueblo hoy te canta, con alegría y devoción. Oh, Señor de la Ascensión, humilde pastor, escucha a tu pueblo hoy te canta, con alegría y devoción. Oh, Señor de la Ascensión, humilde pastor, escucha a tu pueblo hoy te cantar, con alegría y devoción. Para implorar tu bendición Patrón de Pucio Derrama tu bendición Sobre todo tus fieles Sobre todo nosotros Y que siempre la paz y el amor Esté en nuestros pensamientos Y actos Todos nosotros Nuestros aplausos para la Peticía Nacional del Perú 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 Cargadores, uno, dos, tres. Y cae a nuestro lado, a enjugar su sudor y a tener la mano para levantarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos... Avanzamos, 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 avanzamos. Carnadores, 1, 2, 3. Muralito, campo, campo. Campo, campo, campo. Campo, 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 campo. Campo, campo, campo. Ahí, paraditos. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uno, dos, tres. Fuerte la palma. Fuerte la palma, pensador. Y damos, damos, damos. Sí. No le vamos a... ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, sí, acá está la palma. Suerte la palma. Sí. ¡Fácil! Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Un honor, un homenaje, en el sentido de nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Tenga de nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amado Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Gracias 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 Ven 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 arrozca ven vai un yes aplausos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén vamos a dar las gracias al Señor de la Ascensión por este retorno a su templo de Chaupin vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes que lo ha acompañado en esta su fiesta el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén ¡Que viva el Señor de la Ascensión! ¡Que viva! ¡Que viva el Señor de la Ascensión! ¡Que viva! ¡Que viva el Señor de la Ascensión! ¡Que viva! Yo quiero hablar al nombre del trono que es mi niña Urpi Sofía Naila Goman Atawa Señor de la Ascensión Patito lindo gracias Señor gracias a ti mi hija hoy está viva conmigo gracias papá a pesar de que los médicos me habían dicho que mi hija no tenía ni una esperanza de vida hoy ella está aquí gracias a ti papá gracias Señor mío de verdad con todo mi corazón todo este tiempo me has acompañado Señor todo este año te pido Señor que sigas derramando esas bendiciones a mi hija te lo agradezco Padre y te ruego con todo mi corazón gracias Señor de la Ascensión gracias Señor Jesús gracias fuertes aplausos para el trono gracias aplausos para el trono ¡Gracias! 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 Sí, sí, sadly, ahí todos así... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,litra! ¡Gracias! 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 ¿Aquí está la mamá? ¿Puedes para el almuerzo? ¿Mitra? ¿Más? ¿Está picado? ¿Está disfrutando el almuerzo? Ahí estamos, ¿no? Atendiendo hoy a nuestros crías, viendo nuestras famílias, las personas que colaboran con nosotros. ¿No? Estamos esperando. Más rápido que sirvo. Mucho se demora de la cocinera. Hay que descontar a la cocinera. Más rápido que sirvo. 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 Está buena, está buena la cargote, eh. Todo lleva su trazada, su abrigo, seguramente todo, con frío. Todo lleva su trazada, su abrigo, seguramente todo, con frío. Todo lleva su trazada, su abrigo, seguramente todo, con frío. Todo lleva su trazada. Todo lleva su trazada. Todo lleva su trazada. ¿Cuál es la mesa que está cargando? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la familia! ¡Alejo Gispe! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Gracias por el Kaiwi! ¡Chao, pita! ¡Chao, pita! ¡No te vayas! ¡Está sin Kaiwi, tu Kaiwi! ¡Ay, está sin Kaiwi! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vayas! ¡Alejo Gispe! ¡Alejo Gispe! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Alejo Gispe! ¡Eres de Akurí, René! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Pop indifferentes! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya heas! ¡No te vayas! ¡Gracias! 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 ¡Está enseñándole mercadería! ¡Gracias! ¡Buena, Gregoria! ¡Está enseñándole mercadería! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, amén! Síganme, síganmelo bueno, síganmelo bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que den las bendiciones por cada uno de nosotros agradecer también y pedirnos de repente a nuestro señor creador señor de ascensión que nos de un buen salud para continuar con nuestra vida los quiero mucho a cada uno de ustedes sin excepción a todos los presentes que nos acompañan gracias al señor de ascensión nos han unido en esta oportunidad y gracias a don Tomás Alejo Gomancha y a don Josefina Rojas Velázquez que desde más allá se siente orgulloso porque era su sueño que yo le hiciera este sacramento y este cargo en vida mi madre se cumplió les amo mucho público querido y les quiero a todos sin excepción muy agradecidos no tengo más palabras ¡Gracias! 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 Aquí también se están despachando acá es del otro grupo del mayordomo despacho del mayordomo despacho del mayordomo despacho del mayordomo ahí está ahí está, servicio para el recuerdito está el señor ese es el costumbre en Pukio, despacho, con su palapu a nuestros pachamamas seguramente ¿no? ¡Gracias! 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 El servicio está para el despacho preparado que él ha quedado en un par de buces de cifra con sus los niños en los därugos del mayordomo del mayordomo del mayordomo del mayordomo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y él es el maestro que me enseñó a mí a votar a amastar. Él es mi maestro mío. Maestro. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. El maestro. Bueno. Bueno. Gracias. De repente. A esta invitación. Esto es un deber. Un costumbre de nuestro pueblo. Y así tiene que cumplir las cosas. Bueno. Yo soy un auki. De repente. Acá. Mi alumno. Ha hecho los deberes y derechos de nuestro costumbre. Nuestro pueblo. Y esto recomienda. ¿Quién? Nuestro maestro. ¿Para qué? Para que nuestro maestro quede bien. Porque este no es solamente un juego. No es juego. Porque este es un deber. Este. 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 Calvario. Es un despacho. Se llama un calvario. Se va. Se va al camino. Se va. El que se encuentra ya será. ¿No? Pero es así. Nos han dado cuenta que Calvario iba a la demostración. Entonces. Yo como. Como persona mayor. Como mi maestro. Aprendió las cosas. Ajá. Está demostrando. La respuesta. Ajá. Entonces solamente yo digo no. Yo solamente cultivo. Los. Los cultivos de ancestros. Los ancestros que nos ha demostrado. Nos ha dejado. Y seguimos. Cultivando. Esa es la costumbre de nuestros ancestros. Nada más. Mira. Más allá. Gracias. 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 Compañantes. Maestro. Con tu permiso. Maestrito. Que hay. Debo que ya te cumpla chicos. Falta. Coca. Con trata. Para ver. Si está resintorando. Oh, ¿cómo? Sé mっていう mano. Se abandía no. Como está siguiendo. Bueno. Bueno, esta es la costumbre, como dicen, si alguien de repente nos quiere hacer algún daño malo, esto es una cuti, tranquilo, sin problemas, llapanche, todos, hasta el señor, pachamama, los cerros, maestro, como se llama, Pedro Orjo, y Matsuti, maestro, Pedro Orjo, nos encontramos en el barrio Chaupi, la costumbre, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, Papá Pedro Orjo, de nosotros de acá, del pueblo de Pukiyo, nosotros siempre le hacemos ese costumbrecito es a petrólogo. Nosotros, no solo mi persona trabaja en la fiesta, en el despacho hay una persona más que nos acompaña como servicio. Como ha visto, mi persona ha hecho las cosas del despacho. A ver. A ver. ¿Qué pasa, papá? Ahí, ahí, ahí. Pero aquí está. Pero que hay chalea, que hay quinto chalea. Chao, pichalea. Último a mí. Maestro, maestro. Maestro, maestro. A ver. Uch. Quinto le envale. Quepa vale, chao pachual. Cuidate. A ver. Cuidate. Cuidate. La envidia, la envidia este corroyo. La envidia siempre está a su atrás. Por eso. Envidia a su atrás para. A ver. A ver. ¿Para qué? No, no, no. Mira, pero... A ver. ¿Estás preocupado? Ahí, papi. Sí, preocupación. Pero, a veces, a la librecha. Caecha, pues, ahí en Abacham. Sí, eso sí. Cae en la captenca, eso sí. Ahí se cae nuestro firmador del lugar de Apujar Barazo. El loco, el loco más de los barrios. Se agarró. Ah, ya. Bien, cumpliendo con la costumbre. ¿Cómo debe ser? El despacho. Con fe, mucha fe, despachamos donde se debe de ir a... ¿no? A los otros. Cada pueblo tiene su costumbre. Cada pueblo tiene su costumbre. Este es lo máximo, digamos, en el despacho. Esto de Chaofe, ya cumplió su costumbre. ¿Faltan venir? Gracias, gracias. Este es todavía solamente el mayordomo. No, el Alferado. Alferado. El mayordomo, el trono, la falta. Esperemos a ver su complición de todos ellos. pero yo le decía a cámaras también yo le decía así que sería bonito que usted el día así en agosto que va hasta Pedro, el recorrido, hay que llegar a nuestro sitio, ya se vuelve, es hermoso el Populósito de Pedro Rochoque, Maestro, ¿cómo se llama el sitio? La única cosa que lo hace, ningún barrio lo hace, todo el Populósito de Pedro Rochoque no lo hace, el único que hace, el único que hace, el único que hace, legal, legal, lo que lo hace es el Populósito de Pedro Rochoque, siempre acostumbriste a Chaupino. Qué bueno, qué bueno, muchos datos para difundir, digamos, lo que se realiza en el barrio de Chaupino, o sea, eso es, digamos, como dicen, histórico, porque en realidad nunca he visto este tipo de costumbre en el despacho, primera vez estoy viendo y vamos a difundirlo mediante audiovisuales a Pujar Guarazo y, claro, realce su tradición en el barrio de Chaupino, de Pucio. Pero siempre con la venia del señor de la sanción. Señor de la sanción. Tapar el sol con un dedo es imposible, si te niegan más flores es un guayno nuestro, eres el alma del pueblo guayno peruano, guayno de pie, guayno de mí, guayno de mi patria amada. ¡Gracias!